La entidad deportiva llevó a cabo a las 3 de la tarde de ayer jueves un acto en el Play de Pueblo Nuevo, ubicado al otro lado del Arroyo de Guera. La comunitaria Carolina Díaz y Estefany Martínez recibieron pergaminos de reconocimientos por los aportes que ha hecho a la referida liga. Kelvin Pérez se mostró muy agradecido por la solidaridad que ha recibido de instituciones y personalidades a las que procedió a distinguir con pergamino. Carolina Díaz, de su parte, manifestó agradecimiento por el reconocimiento que recibió tanto ella como su compañera de la sala capitular, Estefany Martínez. Añadió que siempre ha tenido como meta contribuir con las mejores causas. ¡Gracias!